Dos manzanas a la redonda de la plaza de Caicedo tendrán cierres totales desde el próximo jueves debido a la peatonalización de esta zona como parte del corredor biodiverso para la COP16. En ese sentido quedarán peatonales la calle séptima entre carrera primera y carrera quinta, la calle 10 entre carrera primera y carrera tercera, la calle 11 entre carrera tercera y carrera cuarta, la calle 11 entre carreras quinta y carrera sexta, la calle 12 entre carrera quinta y carrera sexta, la carrera cuarta entre calles 13 y calle 10, la carrera quinta entre calle 13 y calle 10, la carrera sexta entre calle 11 y calle 10. Básicamente es el cierre de la plaza de Caicedo, nos obliga el evento a cerrar la carrera cuarta, entonces desvíos desde la calle 14, tienen como opción circular sobre la calle 14 para ir a la carrera 10 y retomar su recorrido. La peatonalización también contempla el cambio de sentido vial en ese sector, el sentido unidireccional la carrera novena entre calles 10 y calle 12, sentido occidente a oriente, la carrera sexta entre calle 11 y calle 12 sentido occidente a oriente, en sentido bidireccional, la carrera cuarta entre calle 13 y calle 14, la carrera tercera entre calle séptima y calle octava, la calle 13 entre carreras cuarta y tercera. La carrera quinta va a quedar cerrada desde la calle 10, por ahí por donde asedían habitualmente a la gobernación, esa vía va a quedar funcionando esa calle 10, pero las personas que transitaban, digamos, del occidente hacia la zona de la carrera quinta, pongamos algún punto de referencia a San Andresito, pues no lo van a poder hacer, entonces igualmente se les recomienda que lo hagan sobre la carrera 10 en el otro sentido. A estas medidas de peatonalización total se suman unos cierres parciales en donde habrá movilidad de peatones y vehículos. Hay una semipeatonalización de la carrera tercera, esta va desde la calle 13 hasta la calle 10, ahí que vamos a permitir, ahí hay una zona de parqueaderos, quiere decir que la carrera tercera entre la calle 10 y la 11 va a tener medio tránsito y en doble sentido. Y es que desde ya se anuncia que varios de estos cambios para la COP16 se mantendrán permanentes una vez termine el evento. Empezaremos los cierres graduales desde el 10 de octubre e irán progresivamente aumentando y se extenderán hasta el 1 de noviembre, así que nuestra expectativa sí es también que varios de estos cierres se sostengan en el tiempo, pero estaremos evaluando el impacto de estas medidas. La calle octava, la calle novena, la calle quince y la carrera octava surgen como vías alternas. 350 agentes de tránsito estarán presentes durante la implementación y peatonalización del centro de Cali.